Para el pasado, estamos yendo mucho para el pasado y... os gusta Y como os gusta yo sigo con ello Hoy estamos aquí para hacer un pack opening en este juego, en FIFA 14 Pero de diferentes maneras Una en el Ultimate Team normal Y otra en el Mundial del 2014 Que está en el mismo Ultimate Team Así que veremos dos tipos de cartas muy bonitas, muy preciosas Vamos ya al FIFA 14 Yo espero que este vídeo llegue a muchos likes a os Como los de retro O sea, los de retro siempre tienen muchos likes a os Así que, si seguimos teniendo likes a os En este tipo de vídeos, yo los continuaré subiendo EA Sports It's in the game Y aparte de eso, quiero que me pongáis en los comentarios Que otros FIFA queréis ver en el canal Que queréis en el próximo FIFA 10 No sé, ponedlo en los comentarios Vamos a abrir los sobres Y vamos con el primero Me he comprado 12.000 FIFA Points O sea, para ir sobraos Hay aquí unos especiales Pero no me dan muy buena pinta Son como una mejora un poco rácana Luego lo abriré Vamos a por el tradicional Aquí el Sharawi para empezar Vamos a ver que nos sale en el primer sobre Imagina que me sale una leyenda ahí Toma, Robert Gózalo Aquí no hay caminantes, eh Está tardando pero no es caminante Primer sobre A ver que sale Ay, que bonita la bola Vamos, se abre Y que me das Un portero Me ha dado un portero Eh, eh Pero bueno, no me importa Vamos a por el segundo sobre Hoy quiero salir de aquí Con una cosa que digas Joder, Robert ¿Qué es eso? Por Dios santo Lo que te ha salido Mira esto Segundo sobre El Sharawi Otra vuelta ¿Por qué tarda tanto en cargarse? Porque me dan Oh, me han dado un argentino Garay 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 si soco Que estaría muy chetado Por lo que se ve Me han dado un sobre gratis De la Copa del Mundial Y su sobre ahí Le va a salir un medio Acordaos Si me da Un brasilero Que es Fernando No, me da algo bueno Que necesito Algo potente De ochenta y pico mil O noventa de media ¡Ay, Dios, tío! Último sobre de siete mil quinientos De la tienda tradicional Luego me voy a la Copa Mundial Porque aquí no está saliendo Nada de nadie Llevo ya media hora Abriendo sobres Y es que no sale nada Lo mejor que más salió Seguro que es este En Zonzi En Zonzi En Zonzi En Zonzi en el Stoke City Barcos y putas Más salió aquí ¡Ojo! Danilo, madre mía Que estás ochenta y tres De ritmo setenta y dos ¿De este tío que es? Apartaos Que se viene lo gordo Yo lo veo Tú lo ves Mi prima Lo ve Todo el mundo Lo ve Eso quiere decir Que me va a salir algo bueno Maldita alergia De los cojones Dame algo Falcao Me voy al Mundial Ya, es que no sé Que sigo aquí Me voy a ir al Mundial Me voy al Mundial ¡Ojo! ¡Bundogan! ¡Bueno! ¡Bundogan y Pauliño! ¡Bueno! Antes de irnos al Mundial Nos dan un bundogan ¡Marquisio! Digo, voy a abrir uno más Porque quiero otra cosa Y ¡PAM! Marquisio No está mal Marquisio y bundogan Bueno, hemos visto cosas guapas Pero ahora vamos a ver Cosas mucho mejores O eso espero Copa Mundial de la FIFA ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver qué sale aquí! Es que en el primer sobre Me vas a dar un Messi O un Ronaldo Tenemos un sobre Que nos habían dado ¿Es verdad? Plan Mira, eh Aquí jugué bastante Mirad Ojo el equipo que tenía, eh Karim Benzema Klose de 90 Goche 87 Tenían química Los europeos entre ellos Como se puede ver Ojo el banquillo James Suárez Thiago Silva Dani Alves Por pa... ¡Ay, madre! ¿Pero qué es esto, Robert? ¿Pero qué tenías tú aquí, hijo mío? Primer sobre la Copa Mundial No vas... No sé si va a ser equivalente Al otro que hay Este es el gratis Que me han dado antes ¿Qué es eso? 71 de... Espérate Que hay más media por ahí Eh... Eh... Ahora sí Primer sobre oficial De la Copa Mundial El otro era uno gratis Y no contaba Vamos a ver ¿Por qué tarda tanto en salir? ¿Qué me vas a dar a Ronaldinho Gauch? O tal vez me das a Messi A Ronaldo O a... ¿Qué hijing, tío? Pero... O sea, Robinho Robinho Tenía cinco de... Cuatro Hoy Robinho No sale el más potente Como primero Por lo que acabo de ver Lo tenemos, bitch Lo tenemos Tenemos A... Ojo, Howard De ochenta y cuatro Michael Sien Pero ya no estaba chetado Aquí Mike con Este sobre No lo voy a mirar No me da la gana No quiero ver a este Uh... Jackson Martínez Y San Paolo Mira ese Rackity Sería muy épico Que ahora me saliera Ronaldo, eh BAM Dani Alves De ochenta y cinco Eh... Eh... No está mal No está mal Por eso lo voy a descartar Bueno, por eso Y porque lo tengo repetido Por lo menos Me han dado algo bueno Eh... Algo es algo Vamos a continuar Con cosas bonitas Preciosas De ochenta y pico De media Que no, tío Que no quiero esas medias Steven Gerrard Leyenda Con sesenta y cuatro De ritmo Increíble Pero ojo El tiro y el pase No está nada mal Por lo menos Aquí en el mundial Vemos cartas guapas Interesantes Que dices Hostia Que bonito Crichito Otamendi Es eso Otamendi Es eso Otamendi El que todo el mundo conoce El que jugó en el Valencia Y ahora está en el City Pero si no se parece en nada Ya que estamos con argentinos Dame un... Messi ¿No? Kovacic Kroos Antonio DMCO Con ochenta y siete De tiro Noventa y dos De pase No ha estado mal No ha estado mal Este sobre La verdad Kovacic y Kroos Pero tú te crees Que esto es normal Que me salga Benaglio Y no me salga Eh... 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 Benaglia ¡Oh! Pirlo leyenda Mira quien hay aquí Mira quien hay aquí Mira quien me he encontrado A tu amigo Bulllang Al amigo de todos Bulllang en el mismo Sobre que Courtois de ochenta y cuatro Chupador de músculo Pac Espero que no salga nada Porque espero no sacar Este clip De trozo de vídeo Porque acabo de hacer Alexis Sánchez Chupador de músculo Pac ¿Me da Alexis Sánchez? ¿Qué ha pasado? Bitch Madre mía Que he chetado este Alexis Chupador de músculos Pac Habrá que usarlo En el FIFA 17 Chupador de músculos Pac Activado ¡Eh! ¿Y allá Turey Macherano? Todo el mundo A chuparse El bíceps En los Pac Openings Sexo Fábrega Sesenta y ocho Derribos Setenta y nueve Tiro Noventa y soldado Podría despedir Ya el Pac Openings Han salido cosas buenas Pero Estamos a la espera De esto Rata Tatata Radríguez Ochenta y nueve De media Pero DMI Te corta un poco El rollo Pero Ochenta y cinco De ritmos Noventa y dos Noventa y cuatro Wen Tienes un moco Y te lo quieres quitar Y me lo he quitado Me lo he quitado Me lo he quitado Pipita Higuaín Dame y algo Caca Caca leyenda Y digo yo ¿Será este el último sobre? Pues seguramente Último sobre Del copa mundial De FIFA 14 Si veo muchos likes Volveremos con los Paco Penis O lo que sea Retro Y con el FIFA Que me digáis En los comentarios Nos vamos con No, 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 no No, no, no Nos podemos ir con esto A ver Robert Tú has dicho que te ibas a ir Y no te está haciendo No me seas No estarás tardando Para llegar a los diez minutos No me seas así Sáltalo, sáltalo No queremos No, company Un saludo Y nos vemos Os acordáis cuando hacía eso Alguien recuerda a él Un saludo Y nos vemos Madre mía Que mítico Que tiempo Pa' hacer la mítica Un Royce Y un Juntelar de 86 Ahora sí Nos vemos ¡Suscríbete al canal!